No, 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 yeah, yo no me di ni cuenta Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Luego toca ya, güey, yo todo lo cuenta Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saca un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta La Missy me dijo que iba a ser un cero a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me montó en un ritmo y como que se desintegra los man Tendré barrial hasta viviendo en Montehiedra Las cosas cambiaron, ya no es como antes Los menores quieren ser cantantes, no maleantes Tú los ves a los chesina, bien guillao de hunter Pero ninguno asesina, cámbiale los pamper Facturando de la música, se pegan a las que las hago públicas Mis vías monetarias no es la única Yo lo que estoy es hociando por la culina Por fa me to cabronea hasta el culo dan Las cosas cambiaron, no me doy ni cuenta Lo agotó callao y yo todo lo cuenta Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Si los míos te dan palo Prom, prom como falo Yo los caros más cabrones los compro y los salo Estoy goceando desde abajo como Pablo y Rosalo Los diamantes de mi cuello dan la luz como un faro Como el juego dominamos, vestimos Prada, Milano Están tirando mal de ojo y nosotros ni los miramos Si deseas, hermano, te va a ir muy bien, que digamos Están pendientes a cuál es John Esclavo Y cuánto yo me gano Fulano y me engano Roncando de que me te mano He visto hacérselo pendejo a los OG veteranos Vine a soltárselo el B&B que alquilamos Estamos a un nivel que decimos lo que querramos Las cosas cambiaron, no me doy ni cuenta Lo agotó callao y yo todo lo cuenta Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Lo agotó callao y yo todo lo cuenta Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y los números aumentan